¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El quiebre entre la producción y el... Sí, sí. Podríamos hacer los pronósticos, ¿no? ¿Se viene Motín? No, es que lo de ayer fue... Estamos como el fútbol argentino. Ya no hay creadores. No. Por fin. Yo acá también. Los americanos. Acá tampoco. Bien. No, acá está Cabral. No, acá es dentro. No, no, acá. Sí, no, no, claramente. Los creativos del canal murieron. Bueno, estos son los pronósticos... Lo sacó Juvenal Olmos. Sin contar el partido que ya se está jugando. Que podría igual haberlo pronosticado, porque el pronóstico lo hicimos antes de que empezara. Obvio. Pero bueno, decidió la producción dejar fuera este partido. El que se está jugando ahora. Yo, de hecho, pronostiqué que el primer tiempo lo ganaba Coquimbo. Sí. Van a uno. Con gol de Cabral. Van a uno. No, no, van a uno. Va ganando... Esa es la tendencia, digamos. Empate entre O'Higgins y Quique. Ojo, que Quique lleva 13 partidos invictos de visita. 13. Aquí, bueno... Bien, cara muñeca. Hoy está bien, ¿eh? El estadístico. Estudió, estudió. Ya no es el guaguito. Estudió para el programa de la tarde, entonces lo repite acá. Lo repite acá. Lo repite acá. Lo que es tener fondo, ¿eh? Lo dice... Este se lo soplaron. Gracias, Pepe Zones. Este se lo soplaron. Lo dijimos, pero no estaban escuchando. Y Quique, si gana, es líder. Y O'Higgins, si gana, que tiene 9 puntos, quedaría a 2. Sí, pues a 2. ¿Tiene 9? 9. Si gana, hace 12, queda 1. Si tiene 13... A 1. Eso, eso, eso. ¿Vos sabés que en Alemania es igual, no? Si empata, ¿cuánto hace? Uno. Ya. Esto va a ser mañana. Puede ser líder o jumbo. Dos equipos que juegan Copa Libertadores, Cobresal y Palestino. Gana Cobresal, dice la mayoría de la gente. Mira. Depende del equipo que vaya de para el triunfo. Eso dicen los expertos. Primer triunfo. Hay que decir que en esta está bien la producción. Porque no rompe códigos. Porque nosotros vamos a estar comentando estos partidos. Por lo tanto, no corresponde... No es que no corresponde. Sí, porque no. Que tú públicamente digas, no, creo que va a ganar este. Pero la amenaza, la amenaza de que tú decís en Patana 4 es... Vamos a publicar su pronóstico. Sábado 30, al mediodía. ¿Quién va a este partido? Aldo. Se va hoy en la noche y vuelve el lunes, ¿no? Yo preparaba el discurso para cuando se manifiesten los trabajadores de Guachimato. ¿Vas a hablar en portugués? Sí. Ya. Empate, dice la producción. Protesta, ¿no? Se viene. O sea, el pronóstico no es técnico que debuta a Gana acá. ¿Y algo? No, digo, en general. Pronosticamos que hay empate. Ah. Claro. ¿Qué te pareció la primera declaración de Tiago? Yo sé que vamos a volver a eso, digamos. ¿Qué ha sido? Una conferencia de prensa de presentación, ¿no? Tiene buen español. Habla bien español. Ahora, la pregunta malediciente, que es mi especialidad, es... ¿Qué te parece que justo hoy, cuando presenta el nuevo técnico, había hablado Nico Núñez? Está bueno, pero coincidencia. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Tú crees que es coincidencia o no? Creo que es coincidencia. ¿Alguien cree que no es coincidencia? ¿Qué le gusta? Ya. Sí, sí, sí. Igual creo que no es coincidencia. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Pero, perdóname. ¿A qué hora? Me dejaron dando botes. Espera, espera. No es coincidencia, entonces, que Nicolás Núñez eligió este día para ir a hablar a la radio. Pero a ver, ¿hace cuánto que se fue Nico Núñez enojado? ¿Dos semanas? Y no habló. Casi tres semanas. ¿Pero qué radio fue y a qué hora fue? A Dene y mediodía. Sí, fue a las 2.40, 2.45 la presentación. Ya. ¿Cambiaste de opinión? Levanta la mano. Poquito. Yo no escucho radio deportiva. Yo creo que Nico Núñez sentado tomando el té un día con el pan con huevo en la casa. Dijo, voy a hablar justo el día que darle el nuevo técnico. Ya, Colo-Colo, Everton. Cinco dijeron que gana Colo-Colo a Everton de Ña del Mar. No juega Vidal nuevamente, no considerado. Está afuera, sí. Y la pregunta es qué era poner, ¿no? Sí, porque la verdad es que hoy entrenó, puso un equipo, pero hay jugadores que vienen llegando a Europa. El equipo no tenía ninguno. No juega Pave, también no está el equipo. No, pero yo creo que va a jugar Pave. O sea, porque no entrenaron. Hoy no, pero el sábado sí. El sábado, sábado 6 de la tarde. Es que hoy no había partido. Por eso, en el entrenamiento de hoy no... Ya. Este partido creo que es el que tiene más morbo de todos. 6 puntos. Uf. ¿Horario? A las 20.30. Cerrando la jornada. No, 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 no. ¿Ah? Juan Saro lo voy a dejar grabando, tío. No, no, no. Empate, empate dice la gente. La Calera viene a jugar un partido muy feo con Católica. Muy feo. Y el anterior con Palestino también. Hubo mal. El partido fue malo, en verdad. Más que Calera ya jugó mal. Ahora la recontra urgencia la tiene Católica. Sí. Absolutamente. El empate no es malo para Calera. No, no es malo. Ahora la derrota de cualquiera de los dos es... Bueno, se va a un punto. Lapidaria. Mal técnico. Sí, sí. Después, Cobreloa contra Universidad de Chile. ¿La Calera jugando Copa Internacional? Sí, por mí. Sí, claro. Calera, sí. Fue americano. Cobreloa, Universidad de Chile. Partido de la fecha. Partido de la fecha. Vale 40 lucas. Partido de los 40.000. Desde. 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 Desde 40.000. Más impuestos. El Super Bowl. No, es un partido... Bueno, más allá de que el año pasado fue Colo-Colo a jugar Copa Chile. Creo que esto tiene otro... Hace mucho que Cobreloa no está en esta posición de ganar. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con Iquique más rato. No, pero podía... Son el segundo y el tercero, guarda. Sí, pero es un partidazo. Por toda la historia y por el contexto actual. El argumento fue que como hay más exigencias, más guardias, más inversión, más cara la entrada. Siempre paga la gente. Un parque acuático al lado del estadio. ¿Sabes lo que pasa con el tema de los guardias? Que yo siento que los clubes acá, que son los que tienen la posibilidad de unirse y manifestarse, deberían de una vez por todas pedir el reestudio del plan estadio seguro donde a más guardias, más aforo. Porque está claro que los guardias no hacen nada cuando hay hecho... No pueden tampoco. No tienen las competencias. Ni tienen las competencias legales ni siquiera para actuar. Entonces, esto debería reestudiarse. No puede ser que hinchas no violentos se vean perjudicados con los precios violentos. De nuevo, porque este plan se creó con la idea de sacar la violencia de los estadios. Y lo único que ha hecho es ponerle más problemas al hincha que no hace problemas, justamente. Además, le toca el bolsillo a la gente de Cobreloa. Ni siquiera al hincha al lado también, pero a su propio hincha. Gente de esfuerzo. Es curioso. Ahora, si te haces socio, es mucho más barato. Claro. Es con gancho. Sí, sí, sí. Claro, el socio paga 13 mil, creo. 13 mil euros. Sí, pero responde a esa antigua, a esa, yo diría, prehistórica costumbre de que, cuando hay que hacer una determinada inversión, la inversión la paga el hincha. O sea, se traspasa el costo. Tengo que hacer una reja, la paga el hincha. Tengo que cerrar no sé qué custodos, la paga el hincha. O sea, se supone, se supone que la dinámica no debería ser esa, ni en la vida, ni en la economía, ni mucho menos en el fútbol. Por eso el plan está mal. O sea, ponte tú, Colo Colo tiene que arreglar la cancha. ¿Ya? Tiene que arreglar la cancha. Ya, pero sí. Vamos a arreglar la cancha, le vamos a cobrar 10 lucas más a la gente para arreglar la cancha. No, pero sí. Tiene lógico, ¿no? No. No, ahí no, pero en este caso, donde el operativo de seguridad a más gente es más caro, tiene cierta lógica. Creo que se fueron un poco al chancho, pero... Sí, pero yo escuché al gerente de... No, me gusta esa expresión. Escuché al gerente de Cobreloa, que dijo que había que hacer una separación entre el parque acuático, que está al lado del estadio, y el estadio. Y que esa separación se la habían impuesto con determinadas normas. Y es esa separación la que obliga a subir el precio de la entrada. O sea, escucha, hay mil maneras de conseguir una obra de infraestructura sin que aquel costo vaya a los hinchas, ¿no? Creo. ¿Alguna vez ha sido diferente algo o no? O sea, sí, hay... Lo que pasa es que hay clubes que están ligados a determinadas empresas y Cobreloa siempre estuvo ligado a Codelco. Pero ese era en otros tiempos. Esa relación se quebró, pero ¿sabéis qué? Todavía, yo creo que todavía queda una cuestión de responsabilidad social, de compromiso social de la empresa que sostiene la ciudad con un club de fútbol que fue creado, fue creado en el año 77, para brindarle esparcimiento y, de alguna manera, alegría y orgullo por la ciudad de los hinchas. Entonces, no te puedo olvidar cuál es el origen del club. Y el origen del club se cumplió así. Tuvieron un año en la B, subieron inmediatamente, fueron a la Copa Libertadores, fueron dos años sus campeones. Y yo te diría que, independientemente del periodo que estaba viviendo el país, en aquel momento, pocas veces fueron más felices en Calama que cuando Cobreloa dominaba a nivel local. Entonces, está bien, es una sociedad anónima, Cobreloa, pero yo creo que Codelco sigue teniendo responsabilidad en obras que para Codelco no significan nada. Tirar una reja entre el parque acuático y el estadio, ¿qué es eso? Para el volumen de trabajo que tiene que hacer Cobreloa. Nada. Sí, yo, bueno, es una pena, ¿no? Porque probablemente no se llene el estadio y era para estadio repleto. Unión Española cierra la fecha contra Ñublense. Unión, están pegados en la tabla. Subió el rendimiento, Unión. Mejoró. Sí, mejoró. De primer partido a lo que está jugando ahora. A Mario Sala lo castigaron dos partidos, ¿no? Por robo de hormiga. Fusiones con robo de hormiga. Por robo de hormiga, sí. Con robo de hormiga, sí. Con robo de hormiga, sí. Pucha. Yo encuentro que Mario Sala estuvo mala suerte que no había público, no dijo nada tan grave. El robo, yo creo que decirle al juez que está haciendo robo de hormiga es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Sí, porque uno ha leído mil veces en el informe cosas relacionadas con términos... Que ni siquiera lo podéis repetir en el programa. Sí, exacto. Y tenéis que usar eufemímica y cosas raras. Le dijo concha... Sí, hijo de la pi. La verdad es que la palabra robo... Es correcto. Tiene un karma diferentino. Un castigo distinto. ¿Por qué me voy a quedar dormido en el tercer bloque? Se tomó tres Red Bulls. Estoy tratando de evitar los pronósticos. Tres Red Bulls. Bien, vamos a ver. La tabla está pareja por ahora, pero esta fecha se puede... Se puede descolgar varios equipos y otros. Y otros quedaron bien atrás. Sí. Sí, sí, sí. Bien, eso es entonces. La tabla de posiciones. Y Quique juega en un rato. La U juega el domingo. Cobreloa, el rival de la U. O'Higgi juega en un rato. O sea, los cuatro primeros se enfrentan entre ellos. Después Palestino, que está bien. Palestino ha perdido solo un partido. Es el equipo menos batido del campeonato. Pero lo de Cobreloa... Solo dos goles en contra. Llama la atención después de la pretemporada esta que se fue de golear varios partidos en Argentina. Sí, claro. Y uno pensaba que no le iba a ir bien, que iba a empezar el campeonato mal. Le ha pasado cuántos equipos que suben y le va bastante mal. Más con la pretemporada, los partidos que jugó que se fue de boleta. Pero mira dónde va. Ahí va cambiando el equipo de Miran Astorga. Yo creo que... Un gran mérito. Yo te lo decía ayer. O sea, partiendo de lo que dice Toby, ¿cuántos fueron? ¿7-0? ¿7-1? ¿De acuerdo con talleres? Claro, pero un primer tiempo. Después de un segundo tiempo... Pero claro, son partidos donde también el entrenador está viendo a los jugadores que llegan. Y no llegó mucho tampoco. Mantuvo una base, pero llegaron varios jugadores, digamos, nuevos a Cobreloa. Estaba repasando un poco el equipo que está jugando. Arrancó jugando Araya, ahora está jugando Avellaneda, que viene de San Luis. Después Tapia, que viene el año pasado. Diego González, que llegó a Higgins. Después Leiva, Arancibia, Bornino, que viene en el fútbol rumano. O sea, y varios jugadores que han llegado. Insaurralde, que se quedó, que es su gran figura. Y Monroy, que viene de San Marco de Arica. Solo por mencionar algunos, pero creo que Cobreloa se ha reinventado en este inicio de campeonato, sobre todo después de la goleada con Palestino, que le pegó fuerte. Después de Palestino... Y con equipo mixto. Que juega con Cobresal. Palestino con equipo mixto, sí. Cobresal con Palestino. Cobresal está penúltimo. Palestino juega en El Salvador mañana. Después Everton con Colo Colo. Acá es un partido muy importante para Everton, si logra ganar en el Monumental. Porque no solo se mete arriba, sino que deja herido a Colo Colo. Unión también tiene su duelo con Ñublense muy importante, por lo mismo. Veamos la parte baja. Y en los mismos puntos que unión Ñublense. Gochipato está parejo con la Católica también, que se enfrentan. Coquimbo por ahora estaría sumando ocho. La Calera también tiene duelo importantísimo con Copiapó, porque si gana, ya le va sacando una ventaja importante a la zona del descenso. El tema es si pierde Católica y sacan resultados todos los que vienen después. ¿Cómo quedan juntos? O sea, por ahora está perdiendo Audax. Por ahora. Audax está quedando ahí por ahora. Con el reestreno de Francisco Ruebi. Y Cobresal habrá que ver. Después, para Católica y para todos los que están más arriba, lo ideal es que gane, por supuesto, la Calera y que Cobresal y Copiapó pierdan todos los partidos. Porque así empieza a quedar cada vez más lejos la zona de descenso, pero vamos a ver. Cobresal obtuvo un empate muy importante. Los dos de local. O sea, Cobresal enfrenta a Palestina y Copiapó a Calera. Tienes que sumarle que tienen copas internacionales. Claro. Sí, los dos. Vienen los viajes. Muchos partidos viajes. Cobresal tiene, la Calera tiene, la Calera. Joaquín tiene y los que están abajo. Se vienen semanas difíciles. La verdad que, a mí, yo creo que la situación de Basay, por supuesto, que es difícil, pero si no tomaban una decisión ahora, yo no sé, que sería raro que hubieran esperado la fecha FIFA. Es que el año pasado, el año pasado esperaron la primera rueda, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí llega, un par de partidos y llega Basay, pero no es de tomar decisiones ahí porque te va mal dos, tres partidos. Galdame, el presidente. Pero me parece que si llega a ganar y uno piensa que puede ganar, ya hay un respiro y ya cambia totalmente la cosa. También fue así el comienzo del año de Copiapó, cuando apuestan por traer tanto jugador nuevo al equipo, también le cuesta ir armándose, le cuesta ir caminando y creo que eso es lo que están esperando allá en la tercera región. Ahora, creo que no se reforzó de buena manera. no, un poco. O sea, digo, en nivel de futbolistas que llegaron, llegaron un poco y no sé si eran las primeras opciones Ayuda mucho el estado de la cancha esa, de la carpeta que tienen que está destruida esa cancha. Yo me tocó oír, yo lo conté acá, ya está separada esa cancha, ya no, incluso lo dijo Álvarez, los botes, ya no es bote, ya se para el balón. Claro, uno puede decir, sí, uno puede decir que le sacan más rendimiento, no, yo creo que perjudica a los dos equipos, más como juega Basay también. Bien, y la gracia es que llegamos a la quinta fecha con la tabla completa, yo pensé que iba a ser súper difícil. nos demoramos cinco partidos. Súper difícil, sí. Ojalá que esto se mantenga, ¿no? Porque es distinto, es distinto una tabla así que una tabla compartida pendiente. Totalmente, totalmente. Creo que desvirtúa mucho, los equipos que están compartidos menos abajo tienen mucha presión, los que están arriba compartidos de más pueden tener una falsa sensación de seguridad. En el pasado había equipos que estaban hasta con dos partidos menos. Y ¿sabes qué? De aquí en más el campeonato se pone como empieza la competencia internacional para seis equipos, el calendario se hace imposible. No se pueden suspender más partidos, se tiene que jugar todo porque de otra manera vamos a llegar al final de la rueda con mucha dificultad. De aquí en más vienen seis semanas al menos de intenso trajín por lo menos con una fecha de Copa Chile. Es verdad. Bien. Pausa. No, vamos a ir a estar el teniente. Eso. ¿Quién está? ¿Quién está? Está Subarret. El ingeniero. Sí, el partido interesante. Muy bueno. O sea, en el papel interesante el partido. Esta semana fue aprobada la cancha por la Conmebol, lo que no es menor. Importante para varios equipos. Exactamente. Bien, vamos a ir a la pausa y ya regresamos con este arranque de fecha. Murió de creativo. Buscan. ¿Ah? Buscan. Buscan. Sí, sí, poca reacción. Poca. Un cero en reacción. Sí, sí. En tiempos verbales. Bien. Ahora sí. Pancho Subarret va a ser campo de juego en este partido muy importante que se va a disputar en Rancagua. Qué grande el ingeniero. Ahí está. ¿Cómo le va, Pancho? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntenos qué ambiente se vive ahí, cuánta expectativa hay, cuánta gente se espera. Mira, te voy a decir inmediatamente que lo más llamativo de todos es que los hinchas de Iquique son los primeros que ingresaron al estadio el teniente de la ciudad de Rancagua, lo que representa de alguna manera el momento que están viviendo los dragones celestes, que son los líderes de este campeonato. Claro, están igualados en puntaje con la Universidad de Chile, pero tienen mejor diferencia de gol. Están invictos y eso lo quieren ratificar en la cancha del estadio el teniente en esta jornada frente al cuadro Higgins de Rancagua. En lo que se refiere al local, un cuadro que arrancó muy bien el campeonato con 13 victorias consecutivas y 12 derrotas después, incluso la última quizás algo injustificada por cómo fue el trámite en el estadio nacional frente a la Universidad de Chile. Va a ser una modificación muy importante, ingresa Moisés González en reemplazo de Simón Contreras. El resto es más o menos lo mismo ingresando en el medio campo a Martín Maturana, pero manteniendo a Octavio Bianchi como único eje de ataque. Y en el caso de Iquique, bueno, tienen que reemplazar obligatoriamente a Joaquín Novillo, que es el zaguero argentino que lamentablemente se cortó el tendón de Aquiles que ya fue operado y que tendrá que ser reemplazado. De hecho, Iquique está buscando un posible refuerzo para los próximos seis meses para que llegue pronto, para que se pueda sumar tal como ocurrió con Gonzalo Castellani en el cuadro de Colo-Colo. Los invito a revisar las formaciones. Partamos por el cuadro de O'Higgins de Rancagua que tendrá Nicolás Peranich en portería, Moisés González, Leonel Mosevic, Juan Ignacio Díaz, Antonio Díaz en defensa, Juan Fuentes, Camilo Moya, una línea de tres volantes ofensivos con el argentino Martín Sarrafiore, estará también Martín Maturana y cerrando por el costado de izquierdo Brian Ravello dejando en delantera ya lo decíamos al 21 a Octavio Bianchi, eje de ataque que hasta ahora no ha podido convencer a los hinchas y claro, durante la semana se pensó que iba a ser Arnaldo Castillo el delantero del cuadro de O'Higgins de Rancagua incluso entrenó en algunas oportunidades como titular pero finalmente Juan Manuel Asconsábal se decide por Octavio Bianchi en letra Sandino. Y en el caso de Deportes Iquique solamente una modificación las formaciones con Daniel Castillo en portería, Diego Orellana, Luis Casanova, Miguel Sangüesa que será el reemplazante de Novillo, Alonso López el juvenil sub-21 Agustín Nadruz, Diego Fernández y en su hoyo hacia arriba un tridente que le ha dado muchos resultados Rubén Farfán, Estefan Pino y Edson Puch. Con el regreso y la buena fortuna para Miguel Ramírez que tiene en el banco esta vez a Hans Salinas a un jugador muy importante porque fue capitán en la campaña del año pasado y también al Chanchito Ramos que está de regreso después de superar algunos problemas físicos y que se quiere convertir en el goleador histórico del cuadro de los dragones celestes. Bien, buenas noticias para Ramírez desde el lado de la recuperación de Ramos y había sido titular en los primeros partidos el punto es que Estefan Pino anduvo bien. No, y fue muy muy friccionado y muy accidentado el partido con Cobresal o sea se corta el tendón de Aquiles Novillo lo que está diciendo Ingeniero y después viene la jugada esa de Moya con Sepúlveda de hecho te iba a preguntar eso Ingeniero como estás abrazo amigo no, te quería preguntar si has hablado ahí con la gente del cuerpo técnico de Iquique no sé cuántas fechas le dieron a Moya pero bueno obviamente fue una una lesión muy fuerte de dos entiendo amigos de hecho salió Sepúlveda hablando después de que había sido una jugada de fútbol porque recibió muchas críticas Moya por la jugada pero creo que fue muy loable también la la salida pública en el momento justo de Sepúlveda que venía saliendo de la operación o de la lesión y salió a respaldar en el fondo a su ex compañero no sé cuántos partidos le tiraron pero no sé si pudiste hablar de eso es muy probable Cristian que vamos a coincidir en esto a nosotros no nos pareció que fue malintencionado porque Moya fue compañero justamente de Nelson Sepúlveda en Deportes en Melipilla le dieron una fecha de suspensión a Moya que la va a cumplir en este partido no va a estar presente y de alguna manera tuvo no solamente que recibir el apoyo de Nelson Sepúlveda que públicamente lo hizo a través de redes sociales sino que también de sus compañeros él se vio muy afectado evidentemente estábamos hablando de un compañero de profesión y alguien con el que compartió Camarín así que todos de alguna manera lo apoyaron a él así como también le hicieron llegar los mensajes de apoyo a Nelson Sepúlveda que ya fue operado durante esta semana lo mismo que yo les contaba de Joaquín Novió en Iquique en el caso de Cobresal Nelson Sepúlveda también ya fue operado de esa fractura y por lo tanto le esperamos y le deseamos desde acá una pronta recuperación a ambos Pancho la Conmebol aprobó la cancha esta semana de Rancagua cómo se ve mejoró a mí nunca me ha parecido muy mal Aldo de verdad me llamó la atención yo creo que hicieron un pack en lo de Colo Colo con lo del teniente yo creo que venía el delegado de la Conmebol le dijo por qué no van a ver las dos canchas a mí me parece que el teniente siempre ha estado muy aceptable para el torneo nacional y para las competencias internacionales y hasta ahora si me haces dar una nota para el campo de juego del campo del teniente me parece que un seis es perfectamente plausible yo creo que un seis para una cancha que siempre ha sido mantenida en buen estado y que además le han sacado trote pero increíblemente no solamente jugando con O'Higgins sino que con el resto de los equipos que la han hecho propia en condición de local está con muchos parches ¿no? porque parece que la arreglaron un poco eso sí sí, mira sí, eso sí pero a ras de piso se ve bastante pareja y me parece que está en buenas condiciones para el fútbol con la cantidad de partidos que en un momento se jugó te acuerdas que iba a la U y a Auda una cantidad de partidos se usa mucho además el local la municipalidad o más bien dicho el el escodelco ¿no? sí, claro sí, sí sí, el administrador escodelco sí claro también se usa mucho para partidos entre funcionarios funcionarios casi hicimos la Brayden en un viajazo sí bien bueno Pancho se imagina el aforo completo ¿cómo es el asunto? no, generalmente aquí llegan seis mil espectadores aproximadamente hinchas de O'Higgins de Rancagua la entrada es barata es accesible para el público cinco mil pesos la galería pero recordemos que también así como la gente se va de Santiago aquí también se van a Pichilemo entonces vamos a ver me parece que el público de O'Higgins es bastante fiel y generalmente bordea a los seis mil espectadores y con la presencia de cuatrocientos hinchas de Iquique que fueron solicitados y además aprobados por la delegación presidencial de la región bien bien bueno éxito en la transmisión Pancho Subarret desde el estadio el teniente de Rancagua se está jugando en este momento gracias Pancho el partido entre Coquimbo y Audax y sigue ganando Coquimbo uno a cero Coquimbo estaba mirando respecto a la formación de Colo Colo lo mismo lo mejor que tiene sigue sin llevaría ocho Coquimbo y se quedarían cuatro Audax o sea juega con equipo titular lo que dice Manuel es que tiene no es un plantel como el de Colo Colo pero tiene margen juega el miércoles tiene casi una semana de margen sí bien Dani Arrieta bienvenido permiso permiso hola ¿qué tal Dani? ¿qué tal? hola hola ¿cómo están? camisama un saludo para todos no voy a saludar a todos voy a saludar a todos ¿cómo están? yo creo que me saludes Dani está Pancho Arrué en la banca de Audax ¿no? sí pues si nos arrobamos es como duro hay que hacer el show para la cámara el re estreno de Pancho Arrué pero no me escuchaste está bien ya Colo Colo va a jugar el sábado 18 horas a partir del sábado comienza una seguidilla de partidos de Colo Colo que por ejemplo en menos de un mes van a ser 8 partidos que va a jugar Colo Colo tanto por el torneo nacional como la Copa Libertadores van a ser semanas exigentes para Colo Colo por ejemplo el sábado con Everton el miércoles con Cerro Porteño primer partido de la Copa Libertadores el sábado 6 de abril va a Tachillán para jugar con Ñublense después el martes siguiente va hasta Río de Janeiro para jugar con Fluminense después viene Cobrelo el lunes y así seguidilla de partidos que va a tener Colo Colo de hecho hoy día Jorge Almirón decía que en dos meses Colo Colo va a tener prácticamente todo lo que no ha pasado entre enero febrero y marzo solamente va a ser 15 partidos de aquí hasta que termine esta primera rueda del campeonato y también esta primera parte del año sumando obviamente Torneo Nacional y la Copa Libertadores centrémonos en el partido del sábado frente a Everton primero hay varios temas en Colo Colo que vamos a ir comentando está lo dirigencial está también lo futbolístico pero si proyectamos el partido del sábado contra Everton lo primero que hay que decir que Arturo Vidal no juega decisión de Jorge Almirón lo cuidan lo reservan para el partido del próximo miércoles frente a Cerro Porteño no tiene nada tuvo una dolencia muscular que de hecho la última vez que jugó Arturo Vidal fue hace ya justo hoy dos semanas 14 días partido con el esportivo trinidense pero desde ese día que ha estado ausente de los partidos por ejemplo no viajó a jugar frente a Coquín Munido y tampoco va a jugar este sábado frente a Everton será todo y tú crees solamente que lo están cuidando quizás tuvo algo mayor con las declaraciones de Almirón lo están cuidando lo que uno lee de su lo que habló un poco pero creo que está bien lo están preparando físicamente un poco para tantos partidos sin tener pretemporada han tenido lesiones graves me parece que está bien yo creo que cuidarlo para los partidos más importantes tiene plantel Colo Colo como para suplir ese puesto y yo creo que está bien para que llegue en 100% al otro partido claro es la Copa Libertadores uno de los objetivos que tiene Colo Colo y por eso quizás hoy Almirón se puede dar el lujo de reservar a Arturo Vidal solamente para la Copa Libertadores porque de todos modos tiene plantel en la mitad de la cancha para suplir a un jugador tan importante aunque obviamente lo ideal sería que siempre esté pero obviamente a partir del partido de este sábado frente a Everton ya vamos a ver me parece en varias oportunidades estos cambios esta famosa dosificación porque Colo Colo va a jugar mitad de semana y fin de semana y así va a tener que Almirón administrar las cargas de los jugadores y obviamente no siempre todos van a estar disponibles para jugar dos partidos en una semana después Carlos Palacios que recordemos quedó fuera de la gira de la selección chilena ¿por qué no? lo que yo tengo entendido es que no hay parte médico de Arturo Vidal porque en ningún momento se hizo un examen y porque no está lesionado no hay una lesión de Arturo Vidal siempre dijeron es una contractura por eso no hay parte médico ojo no es primera vez que pase me acuerdo que el año pasado el Tortopaso por ejemplo estuvo fuera varios partidos y nunca hubo parte médico porque decían no le molesta todavía tiene una contractura me parece que va por ahí esa es la misma lesión que tuvo a lo mejor y se apretó un poquito y no quieren correr riesgo para este partido que se desgarra claro y es verdad y aparte ahora repito Colo Colo va a tener muchos partidos en poco tiempo y por eso quizás arriesgarlo ahora es mejor guardarlo y que después esté para los partidos importantes pregunto dale Vich porque usted va a dar informe y nosotros no participamos usted puede levantar la mano y yo doy la palabra bueno levantar la mano está inventando cosas del programa y dale está entrenando o no está porque a ver si está entrenando de forma normal lo están cuidando si no está entrenado está lesionado pero está entrenando mira la información que tengo es que él entrena por ejemplo tú sabes Vich primera parte del entrenamiento estos temas físicos los hace pero por ejemplo la información que tengo que prácticas de fútbol de esta semana no las hice ¿qué te dice eso? no si entrena evidentemente no está lesionado pero por eso pregunto porque si uno está lesionado normalmente o entrena o entra diferenciado pero lo que decimos siempre cuando usted hace fútbol los movimientos no se miden claro cuando hace todos trabajos lineales trabajo físico se cuida pero ya en el fútbol ya es diferente yo me pregunto Vidal va a esperar esto no se lo pregunto a Dani porque es una reflexión va a esperar a estar justo para jugar y va a entrar en una dinámica donde se va a ir lesionando va a tener que salir y esperar tres semanas va a volver a jugar un partido bueno después se va a volver o va a hacer una recuperación completa que incluye incluso quizás perderse el partido con Cerro Porteño las seguidillas del partido lo obligan a veces a que el jugador no esté 100% pero que juegue y más un jugador importante como Vidal ahora y esto lo digo con mucho respeto quizás el técnico le vamos a dar mucho más importancia al partido del miércoles que al partido del sábado claro teniendo en cuenta que es un evento bastante especial y Colo Colo hoy no está prendido en el campeonato o sea que quizás le van a a dar más más prioridad a lo que es Copa Libertadores es verdad a ver y también la tabla de posiciones manda Colo Colo hoy está a 6 puntos de Deportes Iquique y de la Universidad de Chile entonces Colo Colo además viene de 2 partidos sin ganar y creo que tampoco se puede descuidar el torneo porque si no vas perdiendo terreno también en esta lucha por el título que claramente quizás no es el objetivo principal de Colo Colo este semestre el título es la Copa Libertadores pero tampoco puede dar tanta ventaja en esa lucha por el torneo nacional les decía lo de Carlos Palacios que ya está entrenando normal después de este 15 de tobillo levanta la mano alto dale pero esto significa que va a cambiar el esquema al mirón no no cambia el esquema va a pesar ¿quién va a jugar el 9 va a seguir siendo Palacios o va a cambiar? va a cambiar entonces va a cambiar no pero el mismo el esquema va a cambiar el nombre el esquema lo mantiene cambia nombre 4-3 mira les voy a mostrar de inmediato la formación porque se adelantó a ver también los seleccionados nacionales llegaron hoy día pero no todos se entrenaron el único que entrenó es Brian Cortés de hecho aterrizaron y se fueron de inmediato al monumental esto es lo que probó hoy al mirón y yo creo que este no va a ser el equipo titular porque mañana van a estar todos los seleccionados pero miren esto entrenó hoy con doble 7 Cortés en el arco no es el 14 no es el 6 es el 6 Gil vamos a la defensa siempre pasa algo vamos a la defensa ahí no hay problema el torto paso por la banda derecha sin novedad la defensa pero ojo que ojo que con esta formación engaña al rival si claro porque tiene que marcar el 7 por la derecha y por la izquierda tranquilo el lateral izquierdo donde marca claro ahora va a salir bien ahora entiendo porque no fue a la selección palacio se quedó para que lo clonaran claro ahora va a salir bien ahora va a salir bien porque Gil es el 5 después Opaso Saldivia Falcón Virgen la defensa sin novedad salga que la gente vea el error de arriba ¿qué error? el 7 y el 7 ¿se va a hacer el 5? a ver no hay ningún error Vichy por favor son magos vamos a la siguiente página para que veamos el medio campo ¿qué error? está perfecto Vicente Pizarro trabajó hoy día trabajó también Leonardo Gil y Carlos Palacios escúchame Gil y por la derecha Gil se está quedando sin jugadores ¿por qué? se peina para adelante así es un nuevo look ese medio campo trabajó hoy día y atención en la delantera porque estuvo Pablo Parra por la derecha Guillermo Paiva por el centro del ataque y por la izquierda Lucas Cepeda a ver este es el equipo que trabajó hoy solamente con Cortés que fue el que trabajó más normal de los seleccionados nacionales lo que yo creo que va a pasar se va a mantener Cortés se mantiene la defensa y en la mitad de la cancha me parece que Pavés juega ¿quién sale? junto a Gil y Vicente Pizarro Palacio se mueve a la izquierda adelante adelante en el ataque se mantiene Paiva y yo creo que acá va a salir Parra y va a jugar Zavala o Volados eso debería ser me parece lo que va a hacer Jorge Almiró en la práctica de este viernes ya con los seleccionados nacionales cambia entonces un poco el tema porque ya no es Palacio el no es falso la manito levantaste la mano no, ya lo dije tú ahora levanta, levanta por favor Vichy y un seleccionado va a ir a la banca claro puede ser Volados o Zavala que va a ir a la banca o perfectamente es complicado pueden jugar los dos pero no creo tendría que jugar nuevamente Palacio no es falso claro y por qué no cree faltan dos días para el partido porque levantaste la mano porque me parece que Pavés va a estar en el medio campo ahí claro ahí podría por ejemplo jugar Gil Palacio al medio y sale Vicente Pizarro pero al menos lo veo difícil yo creo que Palacios va más cargado el izquierdo está generando poco perdón tengo la mano levantada voy yo después Gonzalo Castellani número uno yo estaba primero dos tres profesor cuatro por favor Gonzalo Castellani cuánto tiempo de adaptación va a tener en cuánto tiempo está malando el partido y tú metes a Gustavo Castellani el que manda a Rieta Dani si no va a jugar si estamos hablando voy a responder rápido vamos por temas vamos por temas tenemos doble programa compadre no adelantemos no adelantemos rápido no se usa hoy día ya respetemos la opinión de nuestro compañero respetemos la opinión de él respetemos los temas de la pauta respetemos los temas de la pauta tiene que haber un presidente acá si ha hecho mío ir a la playa no hay informe de la u lo digo desde ya como tú lo ves pero te llego ayer bueno pues llegué muy tarde dale baza dale baza no cambiemos de tema por favor aparte eso preguntó eso preguntó confirmación de que no va a haber dosificación seguro no hay dosificación porque si van a jugar todos los seleccionados no puede no puede tener dosificación porque va a tener aparte va a tener domingo, lunes, martes para recuperar son tres días estoy en contra de dosificación yo digo recién estaba hablando con los muchachos de los cámaras que hacen poco la verdad que trabajan poco en este programa sobre todo igual creo que te equivocaste porque no levantaste la mano y vos tenés que tener en cuenta viajaron los jugadores de la selección llegan van a entrenamiento en la selección vos no entrenás a fondo vas a hacer una mantención tenés que jugar el sábado después ya no sé jugás el miércoles otra vez es medio complejo pero con lo cual hoy no puede dosificar tanto por el campeonato nacional aparte no le dio resultado en la primera fecha es más si llega a ganar Iquique sobre todo hoy menos puede dosificar le saca nueve totalmente es un campeonato largo es un campeonato largo sí pero yo creo que el partido de hoy porque a la U con Cobrelova juegan al día siguiente no puede manejar eso pero teniendo la información por ejemplo de que gana Iquique hoy hay menos opciones pero tampoco tienen un gran desgaste ¿y Damián Pizarro? Damián Pizarro está entrenando no tienen un gran desgaste por algún año entiendo que esta semana tenía una molestia que algunos días no entrenó con normalidad pero Damián Pizarro está ahí hoy recién Damián Pizarro cumplió 19 años recién 19 años Damián Pizarro respondo lo de Arturo ahora sí yo te digo un jugador joven porque uno dice Damián Pizarro como que uno dice ya tiene 20 21 años pero recién en Malasia en Malasia es igual vos sabés que hay muchos malayos que tienen 18 que al otro año y cumplen 19 hay que jubilar ese chiste cumplió 5 años pero bueno ha ido cambiando el país sí pero es juego en Vichy con 19 años sí por eso te digo ¿qué otro centro delantero en el último tiempo fue titular en un equipo grande con 18 años? ¿es titular Pizarro? no yo te digo el año pasado por emergencia pero fue titular no pero no fue por emergencia se terminó ganando el puesto tenía disponible a Venega Venega ¿qué dio Venega? también entrenando alternativa para Jorge Almirón pero ha estado lesionado el último partido con Coquimbo no viajó porque estaba con un virus había un virus alternativa pero muy relegado sí muy relegado ¿qué edad tiene Venega? ¿34? Venega debe tener yo creo que 34 por ahí y al otro año cumple 35 igual que Indonesia claro no me gambetes la respuesta vamos con lo que preguntó Arturo 35 35 vamos de hacer de Good Doctor tomámonos Gonzalo Castellani es el último refuerzo de Colo Colo ya está entrenando de hecho fue muy rápida la negociación en menos de una semana él recibió el llamado viajó a Chile se hizo los exámenes y desde ayer que está entrenando con Colo Colo lo que pasa es que Gonzalo Castellani estaba sin club y desde diciembre él estaba entrenando de manera individual entonces se perdió la pretemporada obviamente con cualquier equipo él dijo que desde lo físico viene entrenando pero es diferente ¿o no Vici? lo pregunta un entrenador es diferente trabajar solo a trabajar con el grupo va a llevar un tiempo me parece sí va a llevar un tiempo y él lo dijo o sea me tengo que poner justamente a la par de mi compañero ahora a Colo Colo le encanta esto de contratar jugadores que llevan meses sin jugar increíble y va a tener problemas todos los jugadores que llegan a Colo Colo que llegan meses sin jugar que han tenido lesiones al final cuando juegan vuelven a resentirse y es un problema que ha tenido Colo Colo estos últimos años con Gustavo la lesión ahora lo dijo una guta en un pajar no pero el nuevo esa fuera de o sea me parece un buen jugador de Gustavo este año y mucho equipo grande en el momento que estuvo en Calera lo quisiera totalmente ahora lo dirigió varias veces ya este es el quinto equipo entiendo que es una que no pasó por la secretaría técnica sino que fue una decisión o una petición de Almirón ¿Va a haber un recital? no en septiembre en septiembre el próximo recital que va a haber en el Estadio Monumental ayer me decían que una que raro Ross Tewart también vete a Aldo hay recitales ya hay dos recitales pero es muy rara la norma del fútbol chileno es rarísima que solo te permite reemplazar a un jugador que está lesionado porque se supone que es un beneficio para un club que pierde un jugador pero tiene que ser un jugador que no tenga club que no que todavía no haya jugado es un beneficio bien entre comillas bien entre comillas pero además el registro los cazatalentos del fútbol chileno tiene que estar pendiente de aquellos que no están jugando y además Gonzalo te puede meter en esa nómina pero matado a la rita y puede jugar todavía yo cuando llegué a Calera vine por Octavio Rivero se lesionó y yo no había no estaba jugando en Tijuana rescindí contrato y si te llama Miguel Ramírez no estoy para jugar está 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 para jugar está jugada es verdad que Kike necesita central se lesionó Novillo pero está para jugar todavía y si te llama Miguel Ramírez yo no estoy pero de mixto Gonzalo no se firma ¿no te dijeron que no se firma? mira para reemplazar ¿no te dijeron que no se firma? no para reemplazar a Novillo hay que ser bien vaca como las casas y todavía a ti si te llaman no pero para comer sí depende ¿a quién? del banco me llamaron en la mañana eso he dejado no no pero va y si te llaman va a mí lo que me llama no me llama la atención que el castellano a mí me gusta juega bien no tiene Colo Colo que es un jugador de su característica en la forma de juego que tiene pero también cuando uno reemplaza cree que va a reemplazar por alguien parecido ¿no? a lo que seleccionó para nada en este caso no lo es porque Castellani no es volante como de corte con la característica de juego no pero tiene no hay mucho disponible sí yo comparto con el concepto morón quizá un poco exagerado una aguja en un pajar pero no hay muchas opciones de esa la voy a anotar de nueva pero yo creo que objetivamente Colo Colo necesita más un Castellani que un Fuente una aguja en un pajar nunca había escuchado la posición en la cancha ¿no? no necesita más un jugador de las características de Castellani que la de Fuente si viene como reemplazar a Fuente es que busca calidad no cantidad si pierde un Paves ahí sí que es diferente ¿no? ahora Castellani jugaba en esa posición terminó jugando pero son otras características yo creo que lo más natural sería Pizarro que jugara claro como contención sí lo que sigue llamando la atención es que si se lesiona un jugador en vez de ir a buscar a la cantera de Colo Colo debe ser de las más generosas de Chile seguro no hay no hay ni siquiera la chance de decir oye vamos a poner los tiros en Julito Pérez que viene de las divisiones menores estaría en el primer equipo ya buena proyección sí por suerte por suerte esto de que había dos siete no lo vio nadie mi hijo me dice hay dos siete me escribieron cuatro personas diciendo hay dos siete sí pasó de esa percibida se cambió rápidamente pasó de esa percibida es que el siete es el número de moda los 777 mil whatsapp de hermosilla oye acá me escribe o sea me dice Pepesón está bien sapo el bichi está indignado a él le gusta sí oye pero acá por ejemplo ¿quién sería una bruja en un pajar? yo creo que Arturo Arturo Millán que hoy día es rostro un descubrimiento está en todos los programas pensé que por el pajar por el edad no pero siempre a mí tan fácil la amarilla es roja sabemos tu condición no hay que decir ningunean ningunean mis preguntas me ponen amarilla por todo no te ningunean las preguntas tú estás hablando de tu tema sabemos tu costumbre pero no se puede esa generación de cristal ahora ninguna generación de cristal ningunean y de qué estamos hablando ahora de qué estamos hablando ahora propuse el mejor tema de la pregunta eso digo cazador de oso cállate cazador de oso porque es un chiste interno cuéntelo cuéntelo al parecer no se puede contar ya es un oso que estaba en el bosque si lo contamos si lo contamos a las 5 en la mañana cuéntelo 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 este es la historia del oso cómo lo podemos decir hay una canción que se llama el oso de Bogotá muy linda canción pero este era un oso que andaba cualquier persona en el bosque lo agarraba y no perdonaba claro Dani volvamos volvamos estamos en víspera de semana santa te quiero recordar si nosotros somos un canal laico que light ah laico escuché light no laico 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 ya sigamos sigamos Aldo te están agüeando hagamos los pronósticos de la próxima fecha no no por favor todavía queda mucho para hablar de Colo Colo pero podemos cambiar al tema directivo ahora voy con eso déjame introducir el tema déjame introducir el tema milagro de semana santa Aldo dijiste estamos en semana santa y te reí quien es el cazador de oso no escúchame Dani estuviste tomando algún trago o no no está curado está curado tiene otro algún pico saber que eran tus viejos en tu casa para que lo estén viendo ya y tu polola pero bueno vamos al tema dirigencial eso lo futbolístico mañana el mirón define el equipo en la última práctica ayer hubo reunión de directorio de blanco y negro y Aníbal Mosa notificó al directorio que Eduardo Loyola que es director miembro de su bloque renuncia a la dirigencia de Colo Colo porque es importante esto porque es la última instancia donde pueden informar esto y que hace esta renuncia que en la junta de accionistas del 26 de abril que ya tiene fecha se va a tener que elegir inevitablemente otra vez al presidente de Colo Colo ojo para que la gente entienda esto no debería pasar todos los años cuando se elige a un presidente en blanco y negro el ejercicio de la presidencia deberían ser tres años eso está en las bases pero si renuncia uno de los miembros una vez al año antes de esta junta de accionistas se tiene que otra vez elegir a un nuevo presidente en palabras simples es una jugada política de Aníbal Mosa para intentar otra vez llegar a la presidencia de Colo Colo eso pasó ahora también para que la gente entienda hay nueve asientos en el directorio de blanco y negro cuatro puestos son del bloque Vial Ruiz Tagle quienes hoy son la presidencia con Alfredo Stowin hay dos asientos del club social y deportivo Colo Colo y hay tres asientos del bloque Mosa hoy la mayoría es el bloque Vial Ruiz Tagle que son cuatro y que en el último tiempo tendría que ir por esos dos asientos han sido apoyados por el club social acá los que definen son el club social entonces por eso ahora el lobby de los dos grandes bandos que tiene el directorio el bloque Vial Ruiz Tagle y el bloque Mosa el lobby es para intentar tener el voto del club social y deportivo Colo debe tener algo avanzado ¿no? salvo lo estoy intentando no estoy apoyando pero salvo que Mosa logre comprar acciones claro salvo que Mosa cambie la configuración y logre quitarle un porcentaje un director a Aníbal Vial pero para eso pero para eso tendría que haber venta de acciones a Aníbal Vial le habrían Mosa y a Aníbal Vial son como hermanos son como hermanos son como hermanos pero yo sé que se llaman mal son como los caras no pero para eso tendrían que tener venta de acciones pausa lo que abre lo que abre la renuncia a un director es básicamente un movimiento accionario y si y si Leonidas Vial se 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 le arranca la tortuga le compran acciones y Leonidas Vial básicamente un recolector de acciones de los minoritarios sí pero el problema es con Leonidas Mosa ese es lo que está haciendo es peor es peor no lo teníamos no lo teníamos oye y los del el club social siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos está Matías Camacho que es el presidente y también hay un vicepresidente los dos forman parte del directorio de Blanco y Negro pero el club social también Eduardo ¿cómo se llama? Loyola está en el estuvo en Colo Colo cuando yo llegué se lleva mucho tiempo en la dirigencia de Colo Colo ¿alguien cree por ejemplo que el club social podría apoyar a Aníbal Mosa? esto también creo que es el eulogí político pasa de todo ahí eulogí político eulogí pasa de todo no pero deportivamente digamos que el club social apoyó la llegada de Vidal cuando cuando el el bloque de Stowick no quería que llegara digamos y lo apoyó con Mosa o sea claro ahí hay ahí hay una referencia concreta de cuando salieron Mosa con el club social y deportivo hay que ver en las últimas elecciones al menos el club social ha apoyado al bloque Vial Ruiz Tagle por ejemplo otra cosa que puede pasar es que Mosa para quitarle la presidencia al bloque Vial Ruiz Tagle es que apoya al club social y le diga ustedes levanten a un presidente como pasó con Valladares y yo les doy mi voto hay dos cosas que son fundamentales una que en algún momento Mosa prometió vender las elecciones al club social en una elección pasada de hecho era traspasar la acción traspasar la acción no no pero nunca nunca tan generoso digamos iba a vender iba a haber una transacción comercial y segundo que el próximo año Colo Colo cumple 100 años y que por lo tanto todos los planes y proyectos que haya relativo a Colo Colo son muy importantes y fundamentalmente lo que dice relación con la remodelación del estadio yo entiendo que hay un grupo de accionistas minoritarios que se están organizando para tratar de que Edmundo Valladares vuelva a ser opción para que Edmundo Valladares por ejemplo que lo perdóname lo hizo súper bien lo hizo bien para que Edmundo Valladares y ella la presidencia de Colo Colo tendría que sumarlo a Aníbal Mosa a su a su bloque en el directorio porque ¿y hay interés en Valladares de volver? es una buena pregunta yo entiendo que Mosa quiere ser presidente yo no tengo claro y a Valladares para presidente es el tema pero por eso digo también creo que también puede haber una jugada política de Mosa decir perfecto yo no soy presidente pero apoyo al club social para quitarle el poder al otro bloque ahora es insólito como se maneja este club es insólito debe ser el único club en el mundo que tiene esta forma y además que haga tanto ruido el cambio de dirigencia pero eso sé que está la música sonando pero eso es otra música está hace una hora sonando ¿qué es eso? es música de programa es la banda sonora es la música Aldo te quiero te necesito Aldo dale dale Aldo todo un poquito arrancó bien bueno es que el tema es que esto se produce porque en Colo Colo estás bien Aldo como en casi todos los clubes hay accionistas mayoritarios es lo que pasa en la Universidad de Chile por ejemplo que el grupo de Clark compró mayoritariamente la acción y se quedó sin oposición dentro de la directiva pero en Colo Colo solo va a cambiar esto cuando o los minoritarios cambian de corredor de bolsa o cuando entre un tercer actor que pueda nivelar el tema pero aparentemente los dos dueños ninguno tiene intenciones de de vender o de dar un paso al costado o de irse el más activo yo no sé si Leonidas viene al estadio pero el más activo es Moza Alejo el que viaja va a todos los partidos siempre está pero a ver me escribían ahora mientras hablábamos y me decían que por el momento por el momento todavía queda mucho para el 26 de abril el club social está apoyando la permanencia de Alfredo Stowy por el momento el club social claro y hay que esperar y también me decían que Valladares también por el momento está al margen de todo este tipo de elecciones por eso vamos a ver acá han cambiado votos de un día para otro pero por eso esto es lobby esto es negociación esto es ofrecimientos pero por el momento entiendo también que hay cierta distancia hoy entre el club social y el propio Aníbal Moza pero vamos a ver esto es lo que se viene por último creo que esto no había pasado yo Aldo quizás tiene mejor memoria pero yo no recuerdo que un fallo de un tribunal de disciplina de la ANFP vaya al TAS en el fútbol chileno en el fútbol chileno en el TAS internacional contexto el de la sanción de a los hinchas del sector no son tres graderías el cierre de la galería el cierre de la galería la galería norte yo creo que hay fallos en Chile que han ido al TAS sin duda pero me parece que sobre aforo o sobre sanciones sanciones deportivas no sanciones ayer en la reunión de directorio de blanco y negro también todos estuvieron de acuerdo y se confirmó que Colo Colo va al TAS al tribunal internacional deportivo por el fallo de la segunda sala del tribunal de disciplina de la ANFP fallo de la segunda sala que empieza a correr este sábado frente a Everton que dice esto que en los siguientes cinco partidos que va a jugar Colo Colo de local va a estar clausurada toda la galería norte esto quiere decir los tres sectores Arica Lautaro y Tucapel esto a raíz de los incidentes que ocurrieron en la Supercopa lo que dicen en Colo Colo y los que obviamente los tiene molesto es que nunca en este tipo de decisiones cuando tu apelas porque Colo Colo apeló al primer fallo recordemos que el primer fallo era 12.800 personas fuera del monumental no pueden entrar en los partidos de local Colo Colo apeló y finalmente lo que dice la segunda sala perfecto se saca la sanción esos 12.800 hinchas pero si se sanciona y se clausura esa galería norte el sector norte del estadio monumental lo que dicen en Colo Colo que lo que me explicaban ayer si tu hablas con cualquier abogado nunca cambian la sanción cuando tu apelas lo que si pueden hacer es que si tu apelas por ejemplo se mantiene la sanción pero puede ser más estricta o no pero nunca se cambia la sanción como ocurrió en este caso que por ejemplo de la sanción a los 12.800 hinchas se cambió para cerrar y clausurar ese lado del estadio monumental y no tiene nada que ver con todos los problemas que hubo estaba el pajarito de Valdés ahí también pero acuerda que no podía estas sanciones son insólitas no debe ser lo más pelotudo que se ha discutido en el fútbol chileno en los últimos 500 años van a entrar igual los que estuvieron o sea desde todo punto de vista digamos que Colo Colo merecía una sanción que sanción merecía Colo Colo por el escandaloso desarrollo del partido de la supercopa puede estar en discusión sanción deportiva sanción a determinados hincha y ese es el problema fundamental del fútbol chileno que no ha definido que sanción aplicar en el marco de esa cuestión no se sabe cuando Cresta se va a jugar ese partido no se sabe que iba a pasar con el tema pero estamos en esto el partido se juega en el nacional y castigan la galería del estadio monumental o sea eso ya te indica que es un fallo tirado a las mechas por decirlo menos y segundo cambiar el fallo que iba en contra de personas específicas que Colo Colo no le gustó por un fallo que afecta al aforo del estadio que tampoco le gusta nos deja en el escenario de que fallo le gusta a Colo Colo o sea para Colo Colo que no hubiera sanción alguna para un hecho increíblemente grave como fue suspender una final en el fútbol chileno yo creo que era más razonable una sanción económica y deportiva que este que estaba Sofía o sea esto no no tiene ningún sentido no el tema el tema el tema el tema es se individualizaron a la persona de los destrozos no no los que generan los destrozos van a volver a entrar al estadio no como no si van a entrar van a volver a entrar pregúnteme lo que pienso no están los responsables de los destrozos pregúnteme lo que pienso van a volver a entrar se van a castigar a la tribuna voy a otro lugar chao yo fui sancionado por un insulto racista eliminatoria eliminatoria y recibí 5 fechas que no fuiste tu ir a recurrir al TAS es muy caro muy muy caro no solo me condenaron se presentaron muchas pruebas me condenaron sino que después cuando el jugador que había cometido o había dicho los insultos dijo que había sido reconocido claro no me llamó a nadie para decirme gordo ¿sabe qué? te cagamos 5 partidos tuve que irme a la selección pero no me llamó a nadie suele ocurrir ¿eh? suele ocurrir suele ocurrir no te llamó a nadie de los que te juzgaron digamos no pero no los que me juzgaron un secretario diciendo gordo sabía que nos equivocamos claro entonces el TAS hay que ver es una situación muy cara para realizar gente con otras Diosinclasa completamente a las nuestras y no sé si a este fallo le van a dar la seriedad o la bola necesaria como para que sea justo mira yo ayer preguntaba sobre esto porque me llama la atención que el TAS se demora un tiempo en realizar su veredicto entonces puede que por ejemplo el fallo del TAS aparezca cuando ya Colo Colo haya cumplido estas 5 fechas de castigo porque ya por ejemplo este sábado va a estar clausurado el sector norte del estadio monumental y yo les decía eso con las personas que hablé en Colo Colo y como que me decían tranquilo tranquilo lo que yo comienzo a imaginar es que quizás Colo Colo va a pedir que les devuelvan la plata por ejemplo la recaudación porque ayer me decían que por el cierre de la galería norte de esos 3 sectores Colo Colo pierde cerca de 100 millones de pesos por partido son 500 millones y quizás Colo Colo va a pedir ¿y cuánto le han salido a los abogados? o sea va a salir caro pero yo creo que Colo Colo me estoy imaginando quizás Colo Colo porque el fallo puede estar después de estos 5 partidos quizás Colo Colo va a pedir la recaudación que no recibió por estos 5 partidos y el TAS puede fallar eso ¿y quién paga? la NFP ¿cuál es el aforo para el partido Dani? 30 mil y toda la gente del sector norte la van a tener que reubicar en el lado sur porque hay abonados porque hay socios es el castigo más absurdo pelotudo es que no quiero decir palabras que después salen replicadas en algunos sitios y después un sitio saca una nota de ese sitio y de ese sitio sale otra nota por el contexto es un fallo tonto es un fallo poco inteligente tonto no pero además queda bien también absurdo queda bien pero es además no tiene ningún como que no tiene ningún sentido realmente no tiene absurdo fue en otro estadio no se individualizaron los responsables colo colo no organizaba el espectáculo colo colo por supuesto que tiene responsabilidad por lo mismo pudo haber sido sancionado económicamente deportivamente ahora estamos de acuerdo que sanción tiene que haber siempre tiene que haber en relación a un acto de violencia la sanción que la NFP le quiso dar solamente fue castigar a la garra blanca en este sentido que él que ocupa ese sector claro si pero colo colo está en la NFP puede modificar los estatutos puede modificar castigo al reglamento con que se sanciona colo colo puede decir sabes que antes que nos dejen 5 fechas con 12 mil personas menos preferimos pagar 100 millones de pesos o sabes que preferimos perder la supercopa con tal de mantener la forma del partido importante pero estos fallos que se apelan en el fútbol chileno es porque el reglamento está mal diseñado porque el tribunal opera sobre la base de ese reglamento si el fallo te lo aplica la Conmebol o la FIFA la FIFA nos ha sancionado nos ha abarrido con nosotros por los insultos en el estadio por el porón pompón clasificatorio es por eso es por el porón pompón el que nos salta es póngale el no sé cuánto patatán yo pregunto ¿cuánta gente viene de Berto? entiendo que nadie nadie no puede venir nadie no va a haber hincha visitante entonces la la galería sur se podría ocupar con los centros eso van a ser eso van a ser es lo mismo van a reubicar en la norte pero en la sur pero mira yo me pongo en el lugar de Colo Colo de lo que ayer me decían también cuando hablábamos del tema fuera de micrófono que ellos me decían ¿qué culpa tiene Colo Colo de lo que ocurrió? y claro uno quizás también puede entender la posición de Colo Colo ellos no eran los organizadores ellos no estaban a cargo de la seguridad en la supercopa pero Colo Colo no puede hacerse tampoco cargo de su barra no individualiza a los que provocaron desmanes esa es la responsabilidad de todos los jugadores no individualizar a los que hacen tal cual esa responsabilidad de Colo Colo esa no es tarea de Colo Colo está pagando porque su barra hizo los destrozos la barra es parte de Colo Colo claro no hay ligazón pero no es toda la gente supone que no es responsable de su barra donde se presente ahora una pregunta Colo Colo es responsable de su barra en Mendoza ¿cómo no hay ligazón? ¿por qué cuando el estadio está cerrado entran personas a colgar el lienzo? ¿cómo lo hacen? ¿cómo? con alguien hablan pero acuérdate que ahora el reglamento sanciona la relación barra club esto pasa en todos los estadios de Chile la gente de la barra entra antes a colgar el lienzo a instalarlo que están autorizados ¿qué van a hacer en las canchas de acá? ¿cuáles son las canchas de acá? no se puede lavar las manos pero insisto este fallo es absurdo es ridículo o sea la gente igual va a ir va a verlo del otro lado la gente que habitualmente va al otro lado va a estar incómoda porque está habituada a ver el partido de una manera distinta como se vive en el sector norte no sé habla de flojera también de parte de la autoridad Manuel porque el tema es claro hay que sacar a esa gente de los estadios y estaban arriba de una reja estuvieron todo el partido arriba de esas rejas que estaban a la exposición de todas las cámaras que estaban en el estadio y no han ido a buscarlos directamente o sea es lo más simple o cerrar un sector o castigar directamente a 12.000 hinchas las dos sanciones no tenían ningún sentido y no apuntan al problema real que nunca lo quieren ir a apuntar realmente entonces es flojera es que no quieren hacer la pega hay que modificar hay que modernizar el reglamento del fútbol chileno punto partiendo por separar la federación de los clubes un montón de cuestiones más si la federación estuviera separada de la nfp sería cuando la nfp falla cuando la nfp hace una determinación a través de la federación que tú recurres a organismos por ejemplo que podrían resolver estos temas pero no tenemos una federación simple no lo quieren hacer y tienen que organizar un mundial el próximo año y todavía no se paran la federación yo creo que es hasta peligroso porque cuánto entra en la cabecera norte cuánta gente 12.800 12.000 sí un poquito menos o sea que eso va a estar repartido en la cabecera sur y además en otros lugares del estadio es hasta más peligroso porque se va a juntar más gente totalmente a la tribuna al frente acá también bueno hay compromisos comerciales de por medio y creo que por eso Colo Colo también tiene tanta molestia porque hay gente en el sector Arica, Lautaro y Tucapel clausurados para el sábado que son abonados y Colo Colo tiene una responsabilidad con ellos porque esa gente pagó su abono todo el año y por eso los reubican no tengan porque son personas que entregan sus datos que los abonados son personas que tienen que certificar que tienen ese abono probablemente sean personas que no cometen ningún tipo de ilícito en el estadio exactamente es que la pregunta la pregunta que yo me haría con el abonado es ¿conviene serlo? no, la verdad no porque hay suspensión de partidos no entra la gente te cambian el estadio te cambian la ciudad vas a decir a ver pasan todos los equipos con la universidad de Chile pasaba lo mismo no, no me refiero a Colo Colo me refiero a todos yo te pregunto yo gasto gasto un abono sale bien caro hoy ¿cuándo sale de Colo Colo? depende del sector pero por ejemplo Océano 400 lucas Rapanui 700 100 lucas Arica así más o menos entonces ¿me conviene o mejor me guardo las lucas semana a semana a ver si me conviene si Colo Colo o si Católica juega o si la U porque una cosa es que yo vaya al estadio nacional y otra cosa a mí se nos tiene que arrancar o Concepción o Serena yo no sé si realmente conviene ser abonado hoy de los clubes igual entiendo que los clubes tienen que responder tiene que haber acá por ejemplo si es que un abonado pongamos que se juega un partido a puertas cerradas ese abonado tiene que tener una compensación por parte del club de hecho Dani para este partido con Everton Colo Colo está pagando la compensación de los abonados del año pasado por los partidos que se jugaron sin público o sea en este partido que nuevamente hay castigo Colo Colo le retribuye a la gente en el fondo el castigo es indirecto económico más que decir bueno tienes que pagarme tanto dinero te voy a reducir la posibilidad de que a ti te ingrese dinero el fondo igual es un castigo económico pero indirecto pero que no tiene pero que no tiene sidero con el real el problema que es responsabilizar que todos vimos por la cámara expone a gente que no tiene ninguna culpa de esto a que vaya personas que insisto no van siempre ese sector y viven en el partido yo entiendo que bueno lo que dice cara muñeca cara muñeca que hoy están pagando partidos del año pasado pero vos te programas y repito el ejemplo siempre de Europa si vamos a Europa sabemos que partido se juega donde se juega horario o sea vos te planificaste para partidos el año pasado que no pudiste ver y quizás te están pagando el día de hoy en un partido que no te interesa ver pero tenés que aceptarlo porque si no no te devuelven el dinero imagínate la gente de Everton me imagino que Everton también debe tener abonado ya hay dos partidos que lo han jugado puertas cerradas pero eso no es un problema reglamentario es un problema que hay con el estadio por la autoridad claro por la autoridad pero igual el club pierde pero pasó con el partido de la Ubaldo que le suspenden el partido a última hora y venía gente viajando y había dejado gente en avión el partido estaba en el hotel pero ahí no te devuelve eso es un tema también nadie te lo devuelve si Colocolo gana en el TAS yo creo que la medida que hace Colocolo es bien arregada porque si Colocolo gana en el TAS en el mejor de los escenarios el TAS le da la razón a Colocolo los partidos ya están jugados sin público y la NFP le tiene que compensar a Colocolo ¿sabes qué? nunca más se va a jugar el estadio en Chile o sea la medida lógica que toman a esta altura los dirigentes ¿sabes qué? juguemos con la menor cantidad de gente posible porque ¿sabes qué? es la única manera que no ahorramos los problemas y también la NFP quizá hace lo mismo menos costo menos riesgo menos costo menos riesgo entonces cada vez que se proba un partido van a tratar de minimizar los riesgos y ese minimizar los riesgos va a significar nada yo entiendo tu punto pero el partido pasado vimos un estadio día lunes el lunes pasado fue así es otro espectáculo verlo verlo lleno mejora todo todo mejora cuando vos ves espectáculo que imaginate que a sala para mí es una pelotudez porque lucharon el robo de hormiga y te echan no había gente por eso porque se dicen muchas más cosas y no pasa nada entonces para mí que haya gente es fundamental en los estadios no es lo mismo en pandemia lo vimos con estadios vacíos o suspensión de feo los partidos feo y vos feo feo como el niño poeta partidos de entrenamiento parece bueno y castellano perdón está entrenando está entrenando y falta que se ponga tono físicamente lo saben que tengo informe yo ahora que tiene usted la 8 un compromiso ya perdí el compromiso 8 o 15 no pero ahora nos vamos gracias piano a las 8 tienes eso a las 11 que tienes entonces después le cuento dani reta dani reta es nuestro comodín cuando el programa está si nos llena una hora fácil el doctor milagro se va lleno de información lleno gracias dani dani te lo agradecemos te gusta doctor que vergüenza para tu viejo vamos tengo una pregunta para todos ustedes ¿sabían que en Max se encuentran de todo? wow ¿en serio hay de todo? si 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 en Max tendrás todos los contenidos para todo momento y toda la familia fíjate vas a tener los mejores reality películas además de contenido para niños por eso Max es mucho más que ver tengo que decirlo que está entre paréntesis ah no no está entre paréntesis suscríbete ahora ya wow wow Arturo Miñán viene con cosas de Marcelo Díaz del niño poeta asumiendo responsabilidades de Marcelo Díaz atentia que está más preocupado de está más preocupado de organizar el torneo el torneo bimpón que de laburar el gran eslamo está resfriado está dentro del pasto sintético de la zapatilla no 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 hay problema ah no se puede dejar no no todos tienen marca acá ya universidad de Chile este domín ¿qué pasó? Michelin yo no tengo contrato con Michelin ¿por qué güey? a las zapatillas del bichi ¿verdad? ¿pero no te pagaron por el mono o no? no el corpóreo no 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 por favor no por favor yo no escuchaste lo que le dijeron pero yo no tengo tarjeta hoy día no hay tarjeta total a ver bueno ya la U domingo 18 horas juega ante Cobreloa en Calama un partido que oficialmente no se juega desde el 2018 en aquella oportunidad fue triunfo para la U por Copa Chile 3 a 2 un partido que es muy importante también considerando que la U va a entrar sabiendo el resultado de Deportes y Quique por lo que puede quedar puntera en exclusiva o va a tener la responsabilidad de intentar alcanzar a los dragones celestes en la tabla de posiciones un partido que también tendrá bastantes modificaciones en cuanto a lo táctico porque Gustavo Álvarez prepara una modificación en el esquema ya la vamos a estar revisando pero primero escuchemos las declaraciones del técnico de la U sobre el rival Cobreloa y sobre el factor de la altura en el Zorro del Desierto llegaremos muy bien al partido en la altura que la altura yo digo que hay que respetarla no temerle tiene un componente fisiológico seguro no lo niego pero también un componente psíquico que hay que tener mucho cuidado de no sobreestimarla entonces la respetamos pero no le tememos en cuanto a Cobreloa es un equipo que ha demostrado ir de menos a más desde que empezó el campeonato me parece tiene un buen equipo buenos jugadores buen funcionamiento nosotros tenemos que imponer nuestro estilo independientemente del rival del escenario y de la cuestión geográfica de por medio 2260 metros de altura son los que tiene el Estadio Zorro del Desierto Gonzalo ¿será factor el domingo? sí creo que vamos a hablar del cambio ahora puedo hablar del posible cambio sí juega no 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 yo creo que por eso también el cambio táctico se hablaba que salía Ojeda y podía entrar Mateo sí lo vamos a revisar por ahí va me imagino que es por eso también necesita gente en el medio para poder tener la posición de la pelota y quizás más allá de eso no correr tanto tampoco que es lo que se sufre en la altura Vichi lo que yo comentaba el cambio táctico que habrá en el partido efectivamente lo que dice Gonzalo va a desarmar esta línea de tres en el fondo vuelve a línea de cuatro ¿le hace sentido esta modificación? sí no sé si busca tener más resguardo un poquito más de velocidad vamos a ver hasta dónde porque lo que ha hecho hasta ahora Álvarez ha presentado siempre el mismo esquema tratando de ser protagonista pero quizás lo que está buscando con la línea de cuatro es tener un poquito más gente rápida y darle un envión con Mateo de todas maneras la altura no es lo que era antes en cuanto a la preparación física los juegos están mucho mejor lo que sí cambia es el vuelo de la pelota es acostumbrarse un poco a dar pases justos así que es todo un cambio no sé si tan profundo como dice el entrenador pero sí lo hay revisemos la formación para que vayamos analizando esta modificación táctica porque es un cambio en rigor un cambio de hombre el que existirá va a salir Emanuel Ojeda ingresa Federico Mateos que el otro día ya ingresó en el segundo tiempo frente a Cobresal Gabriel Castellón en el arco línea de cuatro en el fondo esta vez con Fabián Ormazábal Franco Calderón y Matías Saldivia como centrales dejando en la banda izquierda a Marcelo Morales en la mitad de la cancha Marcelo Díaz junto a Israel Poblete y Federico Mateos y en ataque Maximiliano Guerrero Cristian El Chorri Palacios y Leandro Fernández los once jugadores que prepara Gustavo Álvarez recordemos que faltan todavía días quedan entrenamientos así que alguna modificación puede haber ¿cómo falta días? ¿no juega? no, días de cara al partido queda viernes, sábado viaja días falta días dijo viaja días y Marcelo usted que lo sabe todo que la muñeca ¿cuánto hace que la U no mantiene un equipo tan estable en cancha? yo creo que del 2018 que no repetía tanto tiempo tantos nombres desde que estaba Kudelka no, pero Pelegrino tuvo una etapa de lo que pasa es que iba cambiando 3-4 partidos sacaba a Zad y después cambiaba a Sorio pero las primeras fechas repitió entre la 3 y la 7 te diría donde anduvo mejor la U el año pasado fue repitiendo pero un equipo que aparte sacara resultados quizás este de hecho desde el 2018 que la U no queda en puntera absoluta desde el 2018 que la U compartía la punta y que también viene perdiendo los otros partidos por eso también este partido tiene tanta importancia porque la U puede seguir en esta buena racha y obviamente lo que sí yo creo a pesar de que no me preguntaste pero por mi opinión te iba a preguntar no, gracias no, me parece que lo que hace Gustavo Álvarez es lo que replicó en Guachipato o sea, está replicando lo que dice en Guachipato que modifica independiente del resultado o sea, no es un entrenador que modifique porque pierde modifica porque cree que puede ajustar algo a pesar de estar ganando a pesar de estar puntero y eso me parece que es un tipo que siempre está mirando hacia adentro o sea, está observando el equipo y si ve algo que puede cambiar por ejemplo Ojeda jugando de libre por dentro Ojeda de stopper por derecha para sumarse a la mitad de la cancha ahora línea de cuatro para que se incruste Díaz Mateos y Poblete y yo creo que Guerrero y Fernández para dejar a Palacios por momentos de partido seguramente por el lo ataca muy directo ¿Pasarán menos los laterales? Ataca muy directo yo creo que porque con línea de tres adelanta un poco más yo creo que van a dosificar por la cuestión de actitud con estos se quedan un poco más pasan menos sí, pero no creo que sean o sea, son dos laterales que tienen profundidad pero es más largo claro, en Calama se dosifica va a pasar menos veces pero lastimar más pero este cambio estaba cantado desde hace rato entonces la duda era si entraba Cordero entró Mateos finalmente que comenzó a recuperarse pero yo creo que a la ura sobrada gente ha entrado dependiendo del esquema que juega el rival por contrario el otro día le sobraba porque finalmente jugaba Coelho solo en punta y estaba más que le jugó así con el sal yo vi los dos porque le cambió pero Montetú contra Higgins también le sobró uno lo que pasa es que contra Colocolo valía pero ni contra Higgins no, pero con Copiapó también jugó con Aguete jugó con doble nueve con Aguete jugó Quinteros y Figueroa y le vino muy bien es un buen partido a mi gusto Gonzalo ha jugado mucho tiempo con línea de tres en altura le da más aire a los laterales para pasar porque ahí está hay más resguardo si se quedan los tres centrales más un mediocampista los laterales tienen libertades para pasar con línea de cuatro más protegido pero no te parece que es un poco mentirosa por eso te decía yo de esta versatilidad o sea yo creo que por varios momentos va a ser Marcelo Díaz el tercer central Mateos y Poblete pueden jugar los dos en la misma altura y baja un poquito Guerrero un poquito Fernández y hace un 5-4-1 el partido con Colo-Colo el que se tiraba atrás inmediatamente era Ojeda claro porque estaban los dos exacto no sé a mi me parece esto y cuento y no me acuerdo tanto porque hace tanto que no voy a Calama es igual la altura de Calama que la de Cobresal no tiene 300 metros más 400 metros más son 2600 si no me equivoco en El Salvador y 2200 en Calama porque algunos ya han jugado en El Salvador otros yo creo que 2600 Calama 2300 El Salvador la gran mayoría y Salvador tiene menos no 2260 Calama no El Salvador tiene más tiene más tiene más El Salvador tiene más sí tiene 2600 Calama tiene 2260 perdón muchos jugadores va a ser la primera que juegan en Calama y en Calama se visita o sea pocos estadios donde uno los equipos grandes son visita y más si la entraste a 40 lucas 9000 personas de aforo al menos en el estadio del Zorro del Desierto otro tema importante en la U muchachos es la situación de Lucas Asadi que volvió desde la selección chilena el jugador regresó hoy no entrenó con el plantel y va a tener que disputar un cubo por entrar la nómina con Matías Sepúlveda ese sería el jugador con el que podría ir a pelear un cubo en este partido Juan Pablo Gómez un jugador que venía lesionado está volviendo a entrenar pero tampoco obviamente es probable que esté en la consideración eso en cuanto a los jugadores que podrían sumarse pero Asadi lo va a llevar le sirve demasiado en la altura a Asadi para un momento determinado para tener el balón jugar de selección yo creo que sí le sirve mucho allá en la altura además a Asadi yo creo que es el jugador distinto que le faltó contra Cobresal porque el lado fue muy plano creo yo los últimos metros los últimos metros no tuvo ese jugador distinto que pudiera encarar que metiera un pase distinto entre líneas entre claro entre Palacio y Fernández se la arreglaban solo porque terminaban rematando cada uno por su lado o sea no estaba ese jugador que te dejara solo y además la selección siempre te complica porque ya lo hablamos de Colo Colo o sea quizás uno de los jugadores que fuera de la selección quede en la banca y en este caso si Asadi quedaría fuera de la nómina de la nómina es muy difícil que quede fuera sobre todo considerando que la U el otro día no tuvo respuestas desde la banca total y aparte lo dice Gohón ese jugador selección yo creo que lo ha valorado mucho también en su discurso hizo una conferencia preparada con datos para digamos respaldar de cierta manera Asadi o sea seguro va a estar dentro de los citados fundamentos por los cuales hay que esperarlo yo creo además que si hay algo que lamentó el año pasado la U como institución y que el entrenador no fue capaz de hacer fue potenciar a Osorio y a Asadi más allá de que hayan empezado el año con ese sudamericano sub 20 que no fue bueno y que tuvo algunos problemas de actitud en un principio yo digo está bien en marzo entiendo que lo hayan dejado afuera pero después ya era junio julio y seguían sin encontrarle lugar en el equipo yo creo que los dos en algún momento con Valencia rindieron los dos entonces no con Miranda con Miranda con Miranda con Miranda con Miranda se acuerda que yo les dije que cuando uno tiene un juvenil hay que ser justo y decirle ¿sabes qué? le voy a dar 10 partidos ¿sí? ni le voy a dar la posibilidad de jugar porque de pronto si bueno hay un juvenil que juega bien hoy salió un informe de un chiquito de la U que dicen que juega muy bien no lo conozco yo lo quiso Quintero con Pizarro exacto dale la posibilidad de jugar porque esto de entrar y salir y cuando sos juvenil que el equipo tuyo va perdiendo y dicen bueno ahora dale entra ahora y la gran prueba está en este chico Osorio ¿no? por ejemplo se va de acá siendo suplente llega allá me imagino que no han hecho nada especial llega a la selección titular dos partidos y ahí yo creo que por ejemplo Gareca marca un buen precedente porque Osorio jugó mejor con Francia creo yo que con Albania con Albania mostró su calidad y todo pero perfectamente el poder dicho la Francia Teo Hernández me arriesgo una goleada mejor me la juego por un jugador más experimentado y me saco algún problema encima por no poner a un jugador con tanta experiencia y no solo esa confianza la ratificó en cancha sino que fue de los mejores y no el mejor de Chile tuve una dosis de fortuna que habitualmente es muy necesaria para dudar que es que seleccionan Valdés y Altamirano a mí me quedan dudas que Osorio no iba a ser titular pero es que si dio Valdés y Altamirano ¿a cuál de los dos tú crees que iba a dejar a jugar? es que es diferente a los dos no creo que hubiese jugado en la misma posición más posibilidad de salir porque Alexis podría haber ido a la izquierda pero aparte que iba a dejar a Valdés es que habría que ver donde va a posicionar a Valdés Gareca porque recordemos que Berisso lo ocupaba como un falso extremo por momentos libres pero lo que pregona Gareca son dos jugadores rápidos por fuera lo hizo en Perú lo hizo con David ¿dónde es mejor Valdés? Valdés no entra mucho pero Valdés ¿dónde es mejor Valdés en la América? en la posición de Sánchez y haciendo gol de cabeza cabeceando rematando no por fuera no por eso la posición de Sánchez haciendo café también también bueno el sábado viaja a la U le quedan todavía dos entrenamientos pero por ahora esto es lo que entrenó el profesor Álvarez cambiaría el esquema de cara al encuentro con Cobrelo bien muy buen informe muy buen informe niño poeta muy bien niño poeta si hay una prueba en un hombre de que nunca hizo un esfuerzo son las manos del cara a la muñeca no tiene callos ¿tiene callos? si hay en una mano es que jugué tenis cuando pequeño en una mano ya vamos una aguja en un una aguja en un pausa pausa bien nos va a contar cómo ha sido esta semana con Thiago Nunes que jugador Cubi Cubi llegó el Cubi aplaudir a Cubi aunque Aldo lo quiera no le guste medalla de oro como que si no aplaudieran a nadie Thiago Thiago que más valioso segundo Aldo te molate harto en dar la vuelta saludos de nuevo todo bien llégate canchero llégate tiene horribos tiene entrenador tiene entrenador ¿cómo está tu portuñol? más o menos dime que me amáis esa es buena ahora podemos contar ¿cómo vais vos? todo bueno todo óptimo ¿qué tal? para la galera bon día ¿cómo vais? ¿todo bien? el Dani se maneja también oye pero pero habla bien español se lo entiende o sea aquí no hay excusa que no levantes oye pasa por la ¿no está como vas con celos? cuidado con la banquilla no 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 tengo duda Aldo usted que es un tipo experimentado y culto ¿nosotros hablamos español? no hablamos castellano castellano si usted dice que hablamos español se le enojan los catalanes los si están viendo el programa ahora tendríamos si fuera castellano puro tendríamos que hablar como en el mío ¿leíste el mío Sid? ¿cuántas veces? el mío Sid tú yo no lo leí leí el mío Sid sí inteligente anda fino un humor diferente un humor diferente no banco chiste corto está ahí como el barito así vamos ese que me dijo ¿no cree que el pulpo está crudo mozo? oh pausa una cosa de chiste corto de Álvaro Sala a propósito que estuvo el otro día en el reviviente ese tema ya este señor hoy día lo presentaron oficialmente ¿cuántas prácticas dirigió creen ustedes? tres tres dos dos no tres tres la de hoy fue la tercera uno la miró ayer no 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 señor el día lunes no estaba él llegó la madrugada del martes de inmediato se fue a San Carlos de Poquindo conoció las instalaciones y la tarde dirigió la primera práctica estaban sí sus ayudantes los que llegaron antes el día lunes dirigiendo el entrenamiento junto a Rodrigo Valenzuela y después ya ayer hizo una práctica y hoy día paró equipo bueno pero en todo caso hay un detalle llegó Alexander Aravena desde el avión temprano a San Carlos perdón pero lo único que se ríe en esta presentación es Thiago Nunes la cara del Tati Burjudo así y Juan Tagle ¿no es de una presentación o no? nada si igual se ríe por siete meses supone que era el más serio era él Aravena que pasó a ser capitán titular todo llegó a entrenar pero no entró en el equipo porque llegó muy tarde entonces no pero va a jugar Aravena o sea yo creo que sí mañana lo debería colocar en la práctica ahora dijo varias cosas primero yo quiero pelear el título dijo Thiago Nunes está a tiempo está a tiempo matemáticamente sí segundo lo de los jóvenes yo en realidad no me fijo mucho en la edad el que está apto juega ahora le recordamos ahí en la conferencia la regla del sub-21 bueno sí dijo entiendo que hay un reglamento pero iremos viendo quiénes son los aptos para estar a todo esto escucharon la declaración de Fernando Sanpedir que dijo los canteranos se deben olvidar que son canteranos si están en un equipo en el primer equipo son jugadores profesionales y hoy quieren ser el resto está perfecto destacó a Brian González el problema es que Brian González y Diana apareció en el supuesto equipo titular que va a parar el sábado juguente ¿cuál era González? sí de hecho para Sanpedir fue el mejor o uno de los mejores está presionando Sanpedir pero es que ¿sabe qué? yo no sé si es tanta presión porque si uno colige un poco las declaraciones de Thiago Núñez y del propio goleador yo creo que hay una conversación ahí de cómo se debe tomar este el tema de los jóvenes ¿por qué? porque en la primera en la primera declaración que nos manda Cruzado que no es de la conferencia dijo en realidad para mí los jóvenes son un parámetro muy importante de cuánto puede aportar un equipo en el desarrollo futuro y claro esa viene una petición del club se subentiende eso hay una petición del club de que más allá de la norma esto es más allá de la norma Cartolica se ha caracterizado por sacar jugadores jóvenes y a diferencia de otros años este particularmente no tiene a Tapia no tiene a Dani González no tiene a Clemente Montes no tiene a Aravena que eran los que cumplían antes ¿cierto? por lo tanto ¿cuál era el denominador común para ellos cuatro? que eran jugadores avesados que tenían muchos partidos en primera y cumplían con la norma hay que tener en cuenta que Nunes viene hasta el fin de año que no viene con un contrato a dos años para dejar cosas a futuro él viene a buscar resultados pero no lo han planteado así ¿no? a diferencia de Gareca yo ¿sabes qué? pensaba lo mismo que tú exactamente lo mismo tomando como referencia el ejemplo de Gareca porque dijo en realidad yo quiero sacar resultados a mí me contrataron para clasificar jugar y ganar ¿cierto? no es el caso porque la primera declaración que se escucha de Nunes tiene que ver con los jóvenes y es porque más allá de la norma reitero el concepto más allá de la norma Católica hoy día está llamado a que por lo menos haya cierto tiraje a la chimenea o sea está obligado no le queda otra reglamentariamente claro pero pero va más allá yo creo que lo dice más allá del que tiene que jugar sub-21 la idea es que haya más jugadores del primer equipo más jugadores conviviendo con el plantel y alternando para que haya ganado experiencia por política del club ahora todo va de la mano de los resultados muchos jugadores jóvenes de casa pero necesita ganar ahora el detalle si miramos la formación que la vamos a mostrar de inmediato no hay ninguno por lo menos lo que entrenó hoy que cumpla con la norma y es así claro Sebastián Pérez podría jugar Guilier el arquero bueno ustedes saben que pero bueno hoy día estuvo Sebastián Pérez después línea de cuatro hace varios días venimos hablando y Gonzalo testigo de que como para los equipos Thiago Nunes puede ser un 4-3-3 o puede ser un 4-2-3-1 y lo de hoy es un 4-2-3-1 con Guillermo Soto por la derecha como Gareca Franco Ampuero Gary Cajelmacher vuelve Gary ¿por qué vuelve Gary dinero? a ver tiene la alternativa de Parot y Dani González eligió a Gary Cajelmacher me da la impresión de que lo vio mejor Parot viene con un tratamiento a la rodilla que lo tiene ahí si bien está en condiciones vamos a probarle que haya el banco pero no al 100 porque viene tratándose eso de hecho se tuvo que aplicar corticoide y eso fue informado por lo tanto eso te da una ventana un plazo de 10 días para no correr riesgo en el control eso siempre es así después aquí están los dos que van de corte Canales que vuelve con Farías quien nos acompaña más adelante y van por las bandas Clemente Montes en el papel por la derecha y el Simbi Cuevas por la izquierda más César Pinares enganchado si hay alguien que conoce ahí me voy a ir contra Pepe Sone ¿por qué? otra vez tengo que por eso yo lo dije esglosado dos de corte más los tres arriba pero Pepe Sone todavía no tenemos fotos de Pinares bueno es nuevo en el club lo dices por eso es nuevo en el club ¿cuánto hace que está? cinco años nada más con la camiseta no, no tienen camiseta negra en Católica no está el día de la foto está el día de la foto es idea mía y es muy difícil encontrar en internet una foto de Pinares con la nueva camiseta por cierto cambió cambió pichador y cambió marca además sí hay un tema de esponso perdóname no, sí, sí está claro es el segundo partido que jugaría Canales con Fariaso creo que jugaron el primer partido en Perú y después empezó a meter modificaciones Nico empezó uno después otro pero creo que este creo sería el segundo partido donde los dos jugarían ahora yo la verdad prefiero la cautela porque si queda un entrenamiento y no tenía aravena ¿a quién va a sacar? ¿prefieres? a Cuevas ¿tú crees que saca Cuevas? sí ¿y no cambiarle el perfil a Montes? no ¿no? no ya o sea, jugar dos perfiles cambiados no creo sí, es difícil es verdad sí, igual creo que puede ser Cuevas y arriba queda perjudicado Fernando Samprero obviamente entonces ese es el equipo el esquema que en teoría restando esta práctica de mañana hay que ir un poco tomando la mano a Thiago Nunes porque una de esas juega así ¿hizo fútbol negro o no? ¿hizo fútbol o...? no, no propiamente tal esto es un parado con la concerniente el trabajo en bloque que había hecho más esto pero lo fue probando a todos en bloque de hecho la cancha ayer ayer nos llamó la atención porque entramos después del primer trabajo que vimos la cancha como está estaba rayada como un gramado de fútbol americano ustedes señores entrenadores ¿para qué se usa eso? ¿por yardas? ¿por yardas? ¿para qué se usa eso? ¿muchas líneas y cuadrados? ¿para qué se usa? sí bueno, cuando vos querés darle un funcionamiento al equipo es hasta dónde llegás hasta dónde retrocedes si hay cruces si Jara va a la izquierda si Jara va a la izquierda ¿hasta dónde tengo que llevarlo por derecha? si sale el Tobi ¿qué tengo que hacer Jara y yo? pregunta ¿Pinares de qué jugaba con él en Brasil? ¿jugaba como enganche o como...? enganche cargaba a la derecha sí, eso fue lo que hizo en Brasil porque podría jugar con Turquía también porque podría jugar Pinares a la izquierda y Aravena atrás del 9 o sea, enganche no es si juega por la derecha no sí, pero es un interior derecho eso es la otra que salga a Pinares claro, pero que se mueve bastante cosa que Pinares ha hecho muy carácter no, no, que vaya a Pinares a la izquierda y Canale a la derecha no con interior no, no, no es Cueva al 15 que fuera salga Cueva va Pinares a la banda y Aravena atrás del 9 puede ser pero hoy día no está Aravena no, no, no está por eso quizás ahora marcamos dos esquemas siempre este uno y el otro es el 4-3-3 clásico ¿cierto? ahora no dicen ya pero esto es un 4-3-3 yo creo que no es que los sistemas son flexibles cuando pierde el balón cuando pierde el balón cuando lo tiene con los mismos jugadores puedes jugar 4-3-3 sí, claramente con Pinares con un contención y dos te iba a decir que que en el fondo recuerdo las declaraciones de Tacle y lo que valoró dijo que había había hecho una muy buena presentación de su modelo y que había mucho conocimiento del entrenador del plantel de Católico cuando digo sí, por lo demás digo, no es como que llega y dice bueno por lo que le dijeron o en dos, tres días armó el equipo o sea de hecho esa pregunta hoy se puede hacer hay software que te entregan toda la información cuerpo técnico que tiene que revisar los equipos si tiene buena memoria subo Gardelo no, no por eso pero hoy tú pones un nombre te tira todo de hecho esa pregunta se la hicimos porque bueno cómo cómo asume el riesgo comillas de ir a un equipo que no lo formó que ya está cerrado que no puede tener más contrataciones y va a tener que jugar con lo que hay o sea adaptarse a Vich mi pregunta era la siguiente teniendo en cuenta que su primer partido que el resultado es importante por ese motivo no incluye ningún juvenil puede ser puede ser ya prescindió Rodrigo Valenzuela el otro día de jugar entonces te puse la pregunta porque ya serían dos partidos y después la acumulación de minutos no jugado te complica Católica está en los 200 300 minutos más o menos un poquito más hay otro equipo que tiene 70 80 pero después están hipotecando a fin de año claro después tienen la obligación de poner juveniles y está la regla de los que suman doble también claro 2005 en este caso bueno fundamentalmente Rosel Lennan Romero pero Lennan Romero ocupa cuota de extranjero porque está inscrito como tal es venezolano entonces vamos a ver cuántos aparecen Rosel era el que más minuto cumplió no pues todavía no porque él cumpliría más cuando lo utilicen claro porque son 180 el doble te digo pero Rosel daría el doble de minutos que un colectivo a eso me refiero Romero también ¿no? yo encuentro insólito el venezolano el chivo venezolano ya insólito el sub 20 debatible al menos sub 21 y que haya un jugador de cierta edad que empiece a doblar minutos pero eso es por el mundial para darle posibilidad a los de esa edad que van a ir al mundial es el fundamento ¿sabes lo que tenés que hacer en el mundial? tenés que formar una selección hoy y hacer el partido internacional claro eso es totalmente no obligar a un club no digo hipotecaba si hay un jugador que me gusta a mí de categoría ¿a quién es negro? que yo siempre te lo digo Rosel para mí sería lindo verlo jugar a Rosel todos los partidos pero a veces lo complicas al mismo jugador en la obligación de tener que jugar minutaje aún jugando mal y de hecho complican a Nicolás Córdoba porque es más difícil que se los si hay un cabro que cumple la norma del 2005 es más difícil que se los pasen si tienen la chance de jugar en el torneo local es decir Córdoba podría estar trabajando con todos sus jugadores jugando en el extranjero y más acercándose la fecha al mundial además hay veces que contradictorio porque muchos de los jugadores jóvenes que están en el plantel hay veces que los entrenadores a mí me pasó y lo viví y lo vi que no los pasan a sus divisiones menores para que puedan jugar o sea se quedan sin ir citados y además el año pasado pasó con la U con un central con retamal inédito que se perdió y de hecho la U perdió por eso nace lo de la mala leche de Marcelo Díaz que eso le responde Pelegrino a mí también me pasó en Argentina cuando está la reserva en la reserva pueden jugar jugadores juveniles y también profesionales que no emplean el primer que se recuperan de una lesión pero ahí es injusto no se sabe por qué porque imagínate vos sos juvenil entrenás con la reserva y todo y el técnico decide mandar a un jugador de primer equipo que baje y que vos decís pucha y el jugador que viene no viene en buenas condiciones porque viene a recuperar entonces también te hace tener un mal partido esa es la complicación que tiene cuando bajás no siempre va a enfrentar a Guachipato que recupera a Sepúlveda recupera a Loyola por ejemplo pero que juega copa juega con estudiantes el miércoles después tiene que ir a jugar con gremio y la semana subsiguiente a The Strongest chao ya que le vaya bien Altamirano tuvo el alta en Argentina tiene el alta pero tiene tratamiento voy a regalar Aldo mis huevos y el tratamiento ¿sin esconderlo? sin esconderlo ¿me das un segundo Manu? dale muchacho gracias porque se va a realizar una rifa en apoyo a el papá de Bruno Peche ex futbolista de la católica ex compañero nuestro en el canal del fútbol su papá Pepe está con una enfermedad con un cáncer y necesita tener muchos recursos así que voy a subirlo a mis redes y ojalá que se puedan replicar viralizar hay una rifa que cada número vale 5 mil pesos sí es en apoyo de Bruno Peche agrégueme por favor sí lo voy a agregar lo voy a etiquetar para que lo puedan subir también a sus redes bien aquí están los huevitos de todos somos técnicos acá están los huevitos huevitos muchas gracias oye está ganando Iquique huevitos sí y mis huevos están acá mira me cruzo si lo hicieron a Maturana penal hoyos pero el penal se lo hicieron a Pucha en una jugada increíble ratificando nuestra nos vamos ratificando la selección puntos no no ni 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 ¡Gracias!